Dicen que estoy loco Por tu amor Loco Y no tengo solución Es que nadie entiende Este amor Es tan grande y puro Que no tiene explicación Y me dicen Por seguir a mi corazón Y me gritan Por desafiar al mundo entero Por tu amor Por alimentar la pasión Es tan grande y puro